Hola tejedores y tejedoras, en esta ocasión vamos a tejer a esta frida y para empezar vamos a utilizar hilaza de algodón en color piel vamos a comenzar con los bracitos para hacer el bracito vamos a empezar con la hilaza de algodón de color piel y vamos a iniciar con un anillo mágico vamos a tejer 6 medios puntos colocamos nuestro separador de puntos y vamos a iniciar con la segunda vuelta que es un medio punto y un aumento en total vamos a tener 9 puntos ahora a partir de aquí vamos a tejer 6 vueltas de medios puntos sin aumentos ni disminuciones una vez que terminamos de tejer las 6 vueltas lo que vamos a hacer es cortar la hebra y vamos a hacer dos vueltas con el color que elegiste para la blusa y lo voy a hacer de la siguiente forma voy a tomar la hilaza de color y la voy a jalar con el gancho una vez que esté de esta forma lo único que hago es jalar la hilaza de color piel y voy a continuar tejiendo mi vuelta de medios puntos sin aumentos ni disminuciones a la vez voy a ir escondiendo las dos hilazas una vez que termine la primera vuelta voy a hacer otra vuelta de medios puntos sin aumentos ni disminuciones una vez terminada la vuelta vamos a cerrar nuestro tejido con un punto deslizado vamos a cortar la hebra y hemos terminado con nuestro primer bracito vamos a meter la hebra o las hebras restantes dentro del bracito nos van a quedar de esta forma los brazos de Frida los bracitos no se van a rellenar para nada y bueno los vamos a dejar en espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!